¡Hola! Bienvenidos una vez más al canal que lleva mi nombre. ¿Cómo estás la gente del amor hermoso? ¿Cómo dicen que les va en este día de frío en Buenos Aires? Chicos, les cuento, en Buenos Aires venían haciendo 25 grados. Yo diciendo, listo, se va a acabar el mundo, todos vamos a morir. Venano perpetuo, en cualquier momento sube el diablo a matarnos a todos. Y empecé a mandar cualquiera, así total ya fue todo. Mandé cualquiera, mandé cualquiera, mandé cualquiera y de pronto 3 grados. Llegó el invierno, total normalidad, el mundo no se acabó y ya tengo que dar explicaciones en Instagram. Y bueno, la verdad que si alguien conoce a alguno que trabaje en el cielo y que le pueda poner un poco de onda a la cuestión gradual, que haga 25 grados en marzo, 24, entre... Y uno llegue a junio con 3 grados, pero con la escalerita, ¿se entiende? Bueno, no importa, no importa. Cuestión, estoy acá con mi matecito abrigada para una nueva entrega de este hermoso canal en el que vamos a estar revisando esta semana qué pasó, qué pasó con la escalada Swiftie, que si ustedes pensaban que se había terminado en el video anterior, no conocen el nivel de demencia de los fandoms en Twitter. Vamos a ver a todo un grupo de gente cancelando, malinterpretando, o vamos a ver qué, a Horacio Altuna, famoso ilustrador argentino, que ahora les voy a explicar todo lo que pasó. Y finalmente, Twitter argentina versus Belbózolo. Y sí, gente. Tardo o temprano iba a tener que hablar de mí misma. Estoy más cancelada que la faragona. Yo en cualquier momento me convierto en esos personajes de Twitter que la gente está como completamente loca y se hace cuentas para bardearlos. ¿Vieron? Como esa tal Candela, que no sé quién poronga es, pero todos tienen cuentas bardeándole a ella. Y yo tipo, ¿qué tiene en cuenta esta mina? Tipo, ¿qué perrito mató? Si viene un culito de coa a ti pasándole algún momento por la cámara, es porque la papunkura está rompiendo las balones. ¿No es cierto, mamá? Acá está, ¿ven? Hola, mamita. Hola, mi amor. ¿Me da un beso? ¿Lo tenés a Fefe Bongiorno? ¿A Fede Bongiorno? Yo creo que muchas de las personas que están mirando esto en este momento lo deben tener. Porque es la persona que nos supo brindar con su inteligencia y productividad esos grandes resúmenes informativos sobre lo que pasaba dentro de la casa de Gran Hermano. Un tuitero que, la verdad, que le debemos la vida. Porque él, todos los días, sacaba un paper prácticamente, ella lo estaba por mandar al CONICET, de lo que había pasado durante las últimas 24 horas en la casa de Gran Hermano con un nivel de detalle que ya yo estaba dudando realmente de su salud mental. Ahora, no solo es eso, sino que está publicando también hilos de otras cosas. Por ejemplo, hace unos días publicó un hilo sobre Morena Real. Chicos, que vayan a buscar ese hilo, porque esta persona publicó un modelo de lo que debe ser un guión, una investigación para un video de YouTube. Es brillante lo que ha hecho. Le mandamos un shout-out. Lo amamos a Fede. Lo amamos. Lo amamos. Lo amamos todas, todos. Excepto... Excepto... Las Swifties. En realidad, una facción de las Swifties. Porque, como todo movimiento político extremista, las Swifties se empezaron a fraccionar. Y ya tenemos entre nosotros funcionando al ala conservadora de la juventud, Swiftie, que como es Taylor Swift, pasaría a llamar la JT. Resistimos en la pandemia, volvimos en 2023, junto a Taylor y All Access, la gloriosa JT. Pero en este caso, la JT es ultraconservadora y está haciendo cacerías por las noches, persiguiendo a los homosexuales y a los traidores. Tengan cuidado porque esto termina en una película argentina 2023, El juicio a la JT. Anoten. La cuestión es que nuestro amigo Fef estaba subido a la de Taylor como loco. Le andaba chocho de la vida con el tema de Taylor Swift y tiene la feliz idea de publicar lo siguiente. Buen ánimo, hermanas, que hoy eran poquitas entradas. Mañana salen a la venta todas las demás y encima falta un anuncio. Esto lo publica. Cuando se acaban la primera tanda de entradas de la preventa del Banco Patagonia. Porque los patagónicos tuvimos, por una vez en la vida, un privilegio. Tuvimos. Yo no compro una mierda, chicos. Pero si hubiera querido, hubiera podido porque tengo tarjeta. Y ustedes no. Feas. ¿Para qué, Fefe Goyerno? ¿Para qué? Él no contaba con que la facción de la JT ultraconservadora se indigna si un trolo dice la palabra. Hermanas. Perdón, ¿qué te pasa, puto fiero? ¿Qué te pasa, puto revol... Un audio viral que no voy a reproducir porque YouTube va a pensar que yo soy la homofóbica y me va a adelantar el video. Pero básicamente dice un montón de cosas homofóbicas tipo puto fiero, puto revolcado. ¿Qué decís? ¿Vos mi hermana no sos? Hermanas. Y una imagen de la película Pearl. Esa chica que ven en imagen es de una película, Gore, donde se ha pillado a matar a troche y moche. Bueno, ahora van a empezar las expertas en cine a decir no es Gore, es un slayer. Bueno, chicos, qué sé yo. Vayan a discutir sobre cine en el canal de Te lo Resurdo a Cino Marx. A mí no me rompan los huevos. Hermanas. Facundo Abus, dejame de romper las pelotas. No soy tu amigo, no soy tu familiar. Dejá de escribirme. Y así las militantes de la JT estaban completamente indignadas con el compañero Fede Bongiorno. Pero claro, lo que hay que tener en cuenta es que dentro de esta facción ultraconservadora de el fandom hay una cuestión particularmente con los homosexuales. Con los hombres homosexuales. Dios, ¿por qué los hombres creen que nos pueden decir hermanas? Y un gif de una disparando, ¿no? Una piba a los tiros. Una película. Que vuelva la homofobia. No puede ser que estos truques consigan entrada antes que nosotras y encima nos llamen hermanas. Nos decían hermanas, el complejo de trastornado de Mingers que tienen los gays últimamente me dan ganas de vomitar. Y así toda una serie de comentarios dignos de el Obispo de la Plata. ¿Pero por qué? ¿Qué está pasando acá? Pasa que en esta facción de la JT se han colado las feministas radicales. Que vieron una oportunidad y dijeron acá si pasa, pasa. Sí, somos Swifties. Están como mero con el peine de bigote. Ellas se volaron en Cosme Fulanito y dijeron sí, sí, somos Swifties. Somos Swifties. Aguantéselo, Swifties. Pasa, pasa. Y arrancaron con esta. Los Trolls nunca van a ser hermanas. A mis hermanas no les cuelga una hija. Tranquila, Swiftie más relajada. No va que alfefe bonjour. No termina acá el tema. Porque no es que solamente porque era Trollos, sino que, claro, tienen una hazaña particular con él porque es traidor. Porque la JT sale en la cacería de Trollos y de traidores. Y arranca la carpeteada cósmica. El carpeteo láser. Y aparecen tweets de Fefe diciendo soy el único que medio que ya ni quiere los re-recordings. Porque recordemos que Taylor Swift regrabó unos discos. Un disco porque tuvo un problema con los más también. Porque tuvo un problema con la industria de la música. Guarden este tweet que ya voy a encargar de ese asunto. Que ya ni quiere los re-recording de Taylor. Obvio que me voy a emocionar cuando salgan pero ya estoy listo para música nueva. Que la verdad que no es un tweet anti-Taylor este. Él dijo ya fue eso. Quiero un disco nuevo. Pero bueno. Bueno, no voy a poder ver la gala porque me estoy yendo al show de Calvin Harris. Perdón Taylor Swift. Pero él lo está diciendo nada malo contra Taylor. Pero bueno, sigamos. Taylor está lejos de ser mi favorita y acá esta no se la han perdonado. Y hay por lo menos tres cosas de su nueva merch que me compraría sin dudarlo dos veces. Bueno, y nada. Hablate ahí de una merch. No importa. Pero dice que no es su favorita. ¿Se acuerdan cuando esta obra de arte perdió Álbum of the Year contra Taylor Swift? Yo tampoco. Y pone un disco de Kendrick Lamar que se ve que ha perdido en una contienda de estas tipo de mitos. Esas cosas. Un premio contra Taylor Swift. ¿Le podría haber investigado para hacer el video? Sí, pero no se trata sobre Taylor Swift este video. Antes de no me rompan los huevos. Bueno, cuestión que estos tweets fueron suficientes para que lo consideren traidor. Acabo de buscar y esa no es la peor. Y por un screenshot de él diciendo Shakespeare está muy callado desde que la goony chonga escribió esto. Y pone una canción y comenta abajo encima lo escribió ella sola. Taylor Swift wishes Taylor Swift lo desearía. Yo la verdad es que a mí me falta un poco de taylorismo para entender todas las referencias a esto. Pero a estas pibas se ve que les alcanzaba para volverlo loco y putear a todos los trolos y salir de cacería. Así que ojo con las Taylor que se fraccionaron y nos van a agarrar a todos a los tiros en cualquier momento. Como habrán visto en Twitter Argentina no zafa a nadie y por supuesto tampoco zafan los artistas históricos de la República Argentina. Esta vez el que cayó en las garras del monstruo de Twitter fue Horacio Altuna que para las personas que no lo conocen o extranjeros o gente muy joven es un historietista argentino muy famoso como si fuera Kino bueno a ese level pero es contenido bien bien para adultos. Es el creador de El Loco Chávez que es una historieta mega mega famosa en Argentina. El tipo es famoso a nivel internacional. Publica históricamente desde hace muchísimos años en el diario Clarín desde los 70 que publican en Clarín pero también ha publicado en otros lugares que salió en La Fierro en revistas muy importantes de la historieta argentina a nivel argentino y a nivel internacional. Súper reconocido. Cuestión. Que tuvo la felicidad de publicar la siguiente tira en el diario Clarín. Podrán ver ustedes que es un fragmento o sea esto está out of context de la tira original. Un personaje le pregunta a otro ¿pero tenés guita? Porque está pagando un taxi le dice que lo va a invitar al taxi. Claro soy docente ¿en serio? Y le repito soy ñoqui estoy en el CONICET El CONICET es el organismo del que dependen los investigadores en Argentina o sea es el que a las becas de investigación a los científicos de Argentina les banca un sueldo para que investiguen ¿para qué? ¿para qué? ¿altuna? ¿para qué? Se lo tomaron para la mierda. Los del CONICET se recontracalentaron y dijeron ñoquis mis dos huevos para los que no son de Argentina un ñoqui en Argentina es el que che que mal que está el croma ¿eh? Paren que lo corrijo. Los invitó a fingir un poquito de demencia. Cuestión que el CONICET se lo tomó para la remierda y publica. En relación a la reciente publicación de una historieta en la contratapa de Clarín que refiere al organismo desde el CONICET nos sumamos al repudio este tipo de valoraciones y formas de construcción social. Tenemos orgullo por la ciencia argentina por la calidad del trabajo de nuestros científicos y científicas y por el compromiso de los trabajadores y trabajadoras de nuestra institución de aportar desde el desarrollo científico a la construcción de un país más justo inclusivo soberano y sin violencias. No es posible el desarrollo de un país para todos y todas sin educación pública ciencia y tecnología. Hoy más que nunca la ciencia es soberanía. Como decía el premio Nobel y primer presidente del CONICET Bernardo Jussey la ciencia no es cara cara es la ignorancia. Porque claro el CONICET dijo loco nuestros científicos son lo más hay que bancar la ciencia argentina hay que bancar los organismos públicos y de este canal también bancamos. El problema es que esta tira era un chiste digamos era irónico. Lo que estaba contando nuestro amigo Horacio acá era una bromis que está enmarcado dentro de un contexto el que lo decía es un personaje y salió a explicarlo al tuna y contesta en mi tira es lo que hay un personaje que es un rata anda con guita y dice tenerla porque es docente ñoqui del CONICET es una enumeración irónica en otra tira argumenta que la ganó en el merval como broker son incongruencias viniendo y conociendo al personaje será en todo caso un error narrativo mío del que me disculpo yo no pienso así de los laburantes del CONICET como algunos interpretaron y que también me insultaron también digo que es la primera vez en 13 años de Twitter cerca de 150.000 seguidores que alguien lo hace insultando a Horacio Altuna la gente de Twitter gente o sea vayan tomándole el peso lamento repito si me equivoqué en la narración me sorprende también que los ofendidos defensores del CONICET instituto que respeto y admiro me insulten por eso otra vez lo siento es la primera vez en más de 50 años de profesión que me pasa la gente no podía creer lo que estaba pasando porque la gente decía es Altuna como no entendieron la tira como lo van a salir a bardear y salieron a bancarlo entre ellos nos salió a bancar por ejemplo Hernán Casiari escritor argentino si Horacio Altuna dibuja un sarcasmo antes de repudiar hay que ir a Wikipedia y buscar a Altuna o buscar sarcasmo pero por favor busquen algo antes de ser progres lo que quieran pero busquen que Hernán está en una lucha contra los progres supongo que es otra batalla que se da en Twitter escribe María O'Donnell cuánta solemnidad falta de humor y de contexto suponer que alguien como Horacio Altuna es funcional a no sé qué es otra falta de respeto él ya pidió disculpas por si hacía falta Inés Esteves maestro esta red resulta algo cloacal pero su excelencia lo preservó de percatarse de ello solo ha sido salpicado apenas y quienes reservamos algo de sentido común entre las neuronas y el alma sabemos que no hay mucho que hacer al respecto salvo continuar admirándolo en general la gente lo bancó Altuna salvo algunas personas que argumentan lo siguiente el diario en el que lo publicas no lo dice como ironía más bien utiliza el término con el objetivo de achicar el estado y atacar a pensadores y científicos no es inocente lo que hiciste después nos quejamos de la fuga de cerebro escribe Pedro Pérez físico e investigador en el CONICET es decir esta persona es un investigador del CONICET hola Horacio no conozco tu trabajo ese es uno de los primeros problemas pero podría entender la reacción de varios colegas o sea que podemos entender que también es investigadora del CONICET que se sienten desvalorizados económica y socialmente Cambiemos hizo mucho el trabajo Cambiemos guardan este que acabo de decir y los enunciados que usan son los mismos que usan para denigrar el laburo que en el primer mundo es respetado si decía soy docente trabajo en el CONICET podría ser irónico porque no tendría guita hacerle decir que es ñoqui no resulta gracioso y además es ofensivo por más que el tipo no trabaje ahí y claro acá el problema para mí es la plataforma es el contexto en el que se publicó esta tira ¿por qué? porque la tira sale en el diario Clarín para los que no son de Argentina el diario Clarín es un diario de derecha que en general banca a los partidos políticos de derecha que tienen este tipo de discursos tipo que los del CONICET son ñoquis discursos como este tweet publicado en 2020 plagado de ñoquis está el CONICET con creación de testeo rápido o sin creación de testeo rápido plagado de ñoquis que un par labure no cambia el concepto discursos como este proliferan en redes sociales entonces ¿qué pasó? pasó que lo usaron a Altuna para corroborar este discurso si ustedes van a Twitter se van a encontrar con un montón de personas que lo defienden a Altuna pero no lo defienden desde el chiste de la ironía sino que dicen tiene razón son todos ñoquis y empiezan a publicar perfiles empiezan a doxear investigadores empiezan a decir que es toda una mierda que hay que cerrar el CONICET que hay que cerrar el Estado entonces claro un poco y un poco yo lo banco a Altuna me parece una locura que lo barden pero entiendo a los investigadores que le están diciendo brother está bien el chiste te bancamos pero no salió una etapa de Clarín en la contratapa de Clarín que es este diario ¿entienden cuál fue el asuntito ahí? el asunto es ese o sea la gente que no entendió el contexto dijo bueno vayanse todos a lavar el orto básicamente se suma a la lista de cosas medio graciosas como esa vez que Alberto se tuvo que salir a defender de Alfa de Gran Hermano evidentemente como habrán visto nadie zafa de la demencia de Twitter y la que no podía zafar es Belbózolo hablando de tercera persona como digo Armando en su mejor momento eventualmente iba a pasar que yo me iba a tener que incluir a mí misma en este resumen semanal no es la primera vez que se me viraliza un tweet por supuesto no es la primera vez que termino saliendo en crónica pero generalmente es por los loles generalmente gente que está jajaja gente que se está riendo gente que está diciendo jaja same me pasa lo mismo si yo también y los virales que se han armado de anécdotas entonces uno dice bueno salió en crónica ya fue si pintan la bronca ese guachín salió en crónica pero claro esta vez me metí con la pesada ¿qué es la pesada? la pesada es la gente de Twitter que no entiende de lo que estás hablando pero como sos mujer tenés el pelo corto tiene ganas de romperte las pelotas pelo corto y flequillo el flequillo también les molesta mucho me dicen mucho ah ese flequillo de kirchnerista todo comenzó algún tiempo atrás en la pileta de hebraica con un tweet de Fefe Bonchern otra vez que yo ya empiezo a pensar que sos medio getardo Fefe o sea ¿qué querés que te diga? porque la verdad que donde estás vos hay bardo publica fe la joaki borró todos sus posteos de Instagram y anunció que no realizará shows hasta nuevo aviso por motivos de estrés traumático y por unos screenshots de la joaki que había borrado todo y puso espero que todos estén bien hoy quiero compartirles una noticia personal debido a motivos de estrés traumático he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y bienestar por esta razón lamentablemente no podré realizar más shows hasta nuevo aviso y yo acá dije esto es una delirada de marketing tiene que ser una delirada de marketing por favor que sea una delirada de marketing y publiqué lo siguiente ojalá que lo de la joaki sea una delirada de marketing estoy así y un meme espectacular que dice que la verdad que me vuelo en diseñadora gráfica we love you joaki get well joaki y hasta ahí todo bien no va que empieza a trascender que lo de la joaki no solo era problemas de salud mental anecdóticos sino que aparentemente estaba siendo víctima de una explotación maliciosa por parte de sus managers aparentemente estaba siendo estafada y le estaban reteniendo dinero que le correspondía a ella en intrusos informan que el manager de la joaki la habría estafado y por eso canceló presentaciones que ya tenía establecidas sería una estrategia para resolver el conflicto contractual especulan con el retiro de la joaki de los escenarios no solo por salud mental sino una posible estafa de sus managers ayer se generó un escándalo entre managers la joaki publica crónica la joaki habría sido estafada por sus representantes el motivo de su repentino retiro se aleja de los escenarios por un estrés traumático su decisión estaría ligada al engaño por parte de sus managers hasta ahí todo bien pero claro ve el bósolo y su obsesión para rosquear sobre música siempre tiene que crear problemas contexto contexto por favor yo formo parte de la carrera de música popular de la universidad nacional de la plata facultad de arte de la universidad nacional de la plata la tenés bueno si no la tenés no importa cuestión yo formo parte de esa carrera y dentro de esa carrera formo parte de la cátedra de historia de la música en la cátedra de historia de la música se lleva a cabo el mundial interplanetario de rosqueo sobre música se habla mucho todo el tiempo de historia y sociología de la música de sus implicancias políticas económicas socio históricas ustedes no entienden la importancia socio histórica política que tiene la música ni siquiera se lo llegan a imaginar si yo tuviera que explicar sobre esto tendríamos que hacer un nosotros hacíamos un podcast que se llamaba Farsa con mi amiga Leticia Sucherino que es una experta en el tema sobre estas cuestiones porque es muy divertido y no saben el nivel de de relación que hay entre la música y la política y la historia bueno no importa cuestión yo tuve la feliz idea de rosquear 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 e escribir el siguiente hilo lo de la Juaki es la puerta la puerta para que empecemos a hablar de cómo funciona la industria de la música mainstream en el afán de que no se vean los hilos se oculta el funcionamiento y la gente desconoce el nivel de explotación que existe hay una ilusión de que los pibes de la escena se empiezan a pegar son todos ricos y viven de joda cuando no es así firman contratos leoninos que los endeudan se apropian de su música y los mantienen encadenados a empresas que los obligan a producir sin parar esto ustedes lo saben porque han visto varios artistas que han tenido que regrabar cosas o que han pasado años sin publicar nada porque han firmado contratos siendo engatusados que los han hecho pero recontrapelota ustedes lo saben parece que se olvidaron cuando oyeron esto se habían olvidado eso les exigen material cada 30 o 45 días acá pasa algo que es que la gente no sabe lo que no toca no hace música no tiene idea cómo es hacer música y piensa que es soplar y hacer botella piensa que los productores cortan y pegan en el albetón tres pelotudeces y salen con un tema lo cual es falso y lo pueden corroborar cuando un participante de un reality show cualquiera quiere sacar un tema para hacerse famoso y el tema es una poronga y los temas de la Joaquí o de María Becerra son espectaculares y se vuelven hits ¿por qué? ¿por qué? ¿será porque uno está recontra bien hecho y el otro es una verga? entonces no es soplar y hacer botella seguimos les exigen material cada 30 o 45 días les obligan a hacer shows sin parar durante meses sin parar con los shows con la demanda física y mental que implican esos shows que la gente no tiene idea porque nunca lo hizo pero bueno a la vez que filman videos graban entrenan la presión física es altísima a nivel estético y de demanda de estado físico porque tenés que pegarlo mazo para goler te famoso porque es gordo no nos servís a nadie y mucho menos si sos mujer estudian porque obviamente estudian lo habrán visto habrán visto algunos cantantes que se quedan sin voz y que obviamente tienen que formarse para poder ser cada vez mejores y todo a un nivel de exposición absurdo esto es cualquier cosa que hagan se habla de ellos 24 7 en todos los medios de comunicación y en todas las redes sociales y que se jodan son millonarios bueno no solo unos muy pocos son millonarios es una minoría despreciable de músicos de millonarios gente el resto es todo un circo de marketing en redes sociales para mostrarlos así esto ustedes lo saben ustedes saben que las redes sociales muestran cosas que no son así construyen un mundo de ficción bueno acá se ve que cuando leyeron este hilo se olvidaron pero de ninguna manera lo son hasta que llegan a un nivel muy muy alto y hasta que llegue ese momento el camino los vuelve locos mira ese rapero se hizo tiktoker durmiendo de día viviendo de noche es una barra de cacto que es un rapero y a mi me sintetiza muy bien músicos a los que se les exige que hagan todo influencers y músicos que es decir que hagan todo o sea que sean influencers que sean músicos que sean bailarines que sean cantantes que sean todo personas que no duermen no viven hasta que se queman y todos sorprendidos hasta que terminan en un psiquiátrico a punto de morir y todos sorprendidos hasta que terminan presos que mataron a alguien y todos sorprendidos hasta que terminan en un brote psicótico y todos sorprendidos todas las cosas que acabo de enumerar que ustedes se imaginaran ya se imaginaron cuatro o cinco músicos que les pasó eso que acabo de mencionar testimonios de los arreglos con las distribuidoras 70-30 como el Fernet porque claro yo publiqué esto y empecé a recibir mensajes de un montón de colegas una me manda el que firma no tiene idea me venía hablando del tema y me dice la gran mayoría a veces es 70-30 70 la distribuidora y 30 el artista una gran cantidad de colegas me empiezan a escribir por este hilo y me dicen sí, sí, sí totalmente esto es así gente rosquera como yo que está en tema esto es así se vino hablando mucho por ejemplo en la feria Mica Mica es esto que ven acá atrás mercado de industrias culturales de Argentina que se estuvo desarrollando muchos colegas habían participado del Mica y me dicen no sabés cómo se habló de esto en Mica yo además había estado hablando de este tema con Lupe que les recomiendo que la vayan a buscar Lupe gran artista música DJ productora muy muy pro con la que yo había estado hablando en un espacio haciendo una entrevista y habíamos estado hablando concretamente de esto de cosas de que ella no había firmado contactos que le habían ofrecido porque le estaban pidiendo este tipo de delirios habíamos estado hablando también del caso de Sara Malacara que es una artista actual que también dijo che, me voy a bajar un toque de los escenarios porque estoy en un burnout es decir estoy pasada de la cabeza tuite a Sara Ebe sí y no solo en el mainstream el maltrato ninguno e impunidad que hay por parte de los más jefecitos de la industria musical de dónde viene nuestro trabajo o posibilidades de visibilización y fuentes de trabajo me escribe una colega manager y me dice mirá mirá yo vengo hablando mucho con mis colegas de esto y me empieza a mandar artículos y notas y screenshots de chats entre manager me comparte revista data no es lo mismo celebridades y salud mental luego de los mensajes de Alejandro Sanz y Karina la princesita sobre cuadros depresivos especialistas hablaron sobre las diferencias entre la depresión y la tristeza puede enfermar revista Ludkav puede enfermarte y trabajar en la industria musical con motivo de aumentar la concientización de la salud mental sacamos a la luz un estudio realizado en trabajadores de la industria musical después yo si quieren les pongo los links Mupsica que es una cuenta que se dedica especialmente a la salud mental en la música atención psicológica integral para músicos y creativos la vida de un artista o un músico puede ser solitaria y estresante pública revista subestada salud mental la implosión invisible la cantante de música RKT la Juaki anunció que se tomará un tiempo debido a motivos personales a partir de eso se abrió el debate sobre la importancia de priorizar la salud mental una problemática que antes se desestimaba y hoy se le da una importancia necesaria y comparten mi tweet que aparentemente también salió en crónica anunciada la gente de Futuro que es decir había muchos medios de comunicación que estaban ya escribiendo sobre el tema y trabajo de investigación presentado sobre el tema salen los medios de comunicación sale Sara Eve me escriben de grupos de managers me escriben colegas me dicen mira este acuerdo que me lo pasó a mí artistas que denuncian pero claro yo no estaba teniendo en cuenta un detalle que es que Twitter está lleno de gente que no entiende cómo funciona la industria de la música no sabe cómo funciona la industria de la música y no le interesa el tema y menos viniendo de alguien que no sea Adrián Dargelos en Caja Negra que ya había estado hablando del tema de las distribuidoras y de los contratos que es imposible ser independiente pero bueno es Dargelos y además es hombre y arrancaron a correrme por izquierda con comentarios como hay gente que hombrea bolsas en el puerto sí bueno es como que venga un docente y me diga estoy ganando una puta mierda y yo le digo ¿sabías que hay esclavos rurales que no tienen ni cama ni baño? entonces anda metete al aula y cerra el culo así funciona discutir las lógicas de producción en cualquier industria porque además lo que tampoco sabe esta gente es que esto es la punta del iceberg como tratan a los artistas que son recontra mainstream o que están queriendo llegar al mainstream imagínense como tratan al que tira los cables imagínense a los state managers o sea ustedes imagínense lo que es esa industria gente lo que es esa industria ¿saben qué es lo grabé? que la mayoría la gente piensa que es como salen redes sociales que esa es la verdad que se creen que son todos millonarios y están todos de joda y pues no pero no importa no importa no importa publica Nico Durruti ayer hubo un escándalo con Belbózolo que dejó en evidencia la resistencia de twitter para con el pensamiento abstracto si uno dice la industria discográfica explota a sus artistas nadie se ofende pero si señalás que lo hace incluso con quienes se muestran exitosos te saltan automáticamente a la yugular sospecho que ser mujer tampoco ayuda que interpreten de buena fe sus ideas y suelo pensar que de nuestro lado debemos ayudar a creadoras que hacen contenido fuera de lo estereotípicamente femenino no puedo evitar pensar en la inca hablando de las superestructuras que corrigen cualquier desviación porque ayer claramente pasó esto no me quedan dudas cuando Belbózolo habló de lo que pasa habla de lo que pasa en twitter o en la farándula argentina nadie se ofende pero no se le vaya a ocurrir hablar de un tema que conoce ella a diferencia de sus críticos estudió música en la UNLP que la tenemos que crucificar esto que dice él de que a diferencia de sus críticos estudió ¿sabes la cantidad de gente que me dijo que yo no puedo hablar del tema porque no sé de música ni tengo idea? gente que me ponía yo estudié en un conservatorio vos no sabes nada y yo como ¿cómo sabés que no estudié si no me conocés? no me conocen pero asumen que no sé ¿por qué? porque soy mujer y soy youtuber y ya sé que me van a venir a decir a mí que la explotación laboral es más extrema en otros rubros eso es cierto pero la lógica hay niños en África que no tienen es agotadora sobre todo es agotadora cuando se usa para reforzar ciertos roles si una mujer habla de chismento es boluda y si habla de temas serios es absolutamente invisibilizada a menos que tengamos ganas de prenderla a fuego virtualmente a veces sospecho que una gran parte de Twitter lo que realmente odia es que se hable seriamente de algo así que en definitiva estaría bueno que cada uno en su bio deje claro si está dispuesto a pensar de verdad y a tener conversiones auténticas o si entra a Twitter solo para ver qué tipo de transformer de los Simpsons jugador de la escaloneta es ah y no intenten correrme con progre de Palermo porque no vivo en Capital y soy carpintero así que estadísticamente es muy probable que gane menos que ustedes porque también con la que te corren es con esa con que vos sos una cheta que nunca te faltó nada tampoco me conocen los que me conocen te ganan saben que claramente no es así pero es gente con la que yo no me voy a pelear yo quería hacer este video no para pelearme con los haters de hecho ni mostré los comentarios ni un tweet de los haters porque no me interesa darle sentida lo que yo quería que vean es el problema del que estoy hablando porque eso es lo que me interesa que ustedes entiendan el tema del que se está hablando y que si les interesa lo vayan a buscar lo bueno es que lo pude usar para hacer un video de Isla Mujeres que es una banda platense que a mi me encanta y que va a estar tocando el sábado y que a mi me gustaría que vayan porque yo voy a ir como fiel de Dios porque yo banco a Lander a las piñas y hago un montón de promoción a un montón de bandas que obviamente no cobro porque son gente que la está peleando y voy a todos los recitales y pateo el Lander porque es my kind of people a mi la música me encanta me encantan los shows me encantan los recitales y la gente que labura entonces si quieren ir a comprar entradas están en Pass Line les dejo el link aguante y la mujeres bueno gente hasta acá el video de hoy gracias por acompañarme me voy a poner a editar así ustedes tienen esto para los matecitos el croma ya no da más acá atrás está todo granulado se me va la luz les mando un besito muchas gracias por acompañarme adiós besesitos